Vamos a recibir con un gran aplauso el señor José Mestre. Este tema que le voy a presentar es un tema que yo afortunadamente hace mucho tiempo he trabajado, he ejercido como arreglista de José Mestre, que es uno de los cantadores flamenco más importantes del mundo, del flamenco en general. Entonces es un tema donde yo le voy a desgrosar, es un arreglo mío, donde yo le voy a desgrosar parte por parte desde cero, desde un principio de la canción hasta que el tema fue cogiendo cada vez más cuerpo. En un principio esta es una canción que surgió de un estribillo solamente. ¿Qué es este estribillo? Ese es el estribillo de la canción. La voz es el estribillo de la mente. La voz es el estribillo de la canción. Bueno, en un principio este tema como es una rumba, al final nos daremos cuenta de eso. Lo primero que se le agregó fueron las cosas de percusión flamenca. Estamos hablando de Los Cajones, de Checker, y luego es que empieza la influencia de la música latina dentro de este tema. Los Cajones, de Checker, y luego es que empieza la música latina dentro de este tema. Los Cajones, de Checker, y luego es que empieza la música latina dentro de este tema. Los Cajones, de Checker, y luego es que empieza la música latina dentro de este tema. Los Cajones, de Checker, y luego es que empieza la música latina dentro de este tema. Y luego es que empieza la música latina dentro de este tema. Este es un tema, perdóname, que no le dije al principio, que está compuesto por Isidro Muñoz, que es uno de los guitarristas más importantes del flamenco. Pasado Paco Lucía, Vicente Amigo, y Isidro Muñoz, Isidro fue el maestro de Manolo Sanlúcar, no sé si hemos oído hablar de Manolo Sanlúcar, guitarrista. Bueno, los que hemos movido en España sí lo conocemos. Y de Vicente Amigo, pues también. Isidro fue el maestro de Vicente. Este es un tema compuesto por él y producido por mí. Ahora le voy a poner lo que es la parte latina del tema para notar cómo la parte latina va influyendo dentro del tema, dentro del flamenco en general. Con goe. Y guiro. Vamos a ver si te quiero bien, dime, dime si te quiero bien. Dime, ratifícame mi falta. Bueno, y ahora, viene la parte de los vientos. Son varios motivos de metales, que ahí se nota mucho la influencia de, como nosotros en Cuba concebimos los arreglos de metales. Yo se los voy a poner en solo. Esto pudiera ser fácilmente una Big Bang. Un mambo. Deberé Prado. Así. Así. Y vomito. Lenga. Es muy bonito. Lenga. Este estribillo se repite en dos partes, aquí va agrandando más, lo hice con una sesión de metal un poco más grande, que sería aquí. Y luego aparecerían las guitarras de flamenco, que eso sí es una forma de tocar bastante de este género. Se lo pongo en solitario. La saliva curativa, beso, dame beso, dame beso. Bésame otra vez, besame otra vez, que me muero, que me muero. La saliva curativa, dame beso, dame beso. Bésame otra vez, besame otra vez, que me muero. Bésame otra vez, besame otra vez, que me muero.